3.000 derechos humanos no se cumplen por parálisis del INAI, así lo señala el comisionado. La parálisis que vive el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, impacta socialmente porque al menos 3.000 derechos humanos también están paralizados y no encuentran cómo se les entrega información para cualquier ámbito. Así lo señaló el comisionado Adrián Alcalá Méndez. Destacó que el derecho de acceso a la información permite un ejercicio más efectivo y eficaz de otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, salud y al trabajo, entre otros. Las personas, si no hablo de ciudadanos o de ciudadanas, hablo de personas porque el derecho de acceso lo ejerce cualquier persona, sin importar nacionalidad, raza, religión o alguna otra situación, incluso personas del extranjero pueden ejercer el derecho para saber lo que hace el Estado mexicano. ha determinado la parálisis de por lo menos 3.000 derechos humanos que no pueden encontrar una razón suficiente para que se les entregue información para cualquier ámbito. recordar que el derecho de acceso a la información es un derecho que permite un ejercicio mucho más efectivo y eficaz de otros derechos, como puede ser el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo. A través del acceso a la información, la gente conoce lo que hacen sus instituciones públicas y utilizan el derecho de una manera estratégica. A donde voy es que lo que estamos paralizados son derechos de personas que no nos importa a quién, que no pueden encontrar quizá una respuesta a una autoridad. Por ejemplo, yo tengo un recurso de revisión que hubiera posicionado donde una persona solicita al Banco del Bienestar por qué razón no ha recibido su pensión desde el mes de enero y entonces al no encontrar una respuesta del Banco del Bienestar pues tampoco le pueden acceder a un derecho que es universal, como lo ha dicho el propio presidente de la República, que es el derecho a una pensión. Entonces, temas como ese o a lo mejor a semanas cotizadas al expediente clínico es lo que está en juego y eso, al final de cuentas, no son intereses de los cuatro comisioneros que integramos el Pleno Online, son derechos de las personas que ejercen ordinariamente su derecho de acceso o de protección de datos.